¡No! Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve a agitar cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a atar Granada, tierra soñada por mí Mi cantar, feliz de todos Mujer que preserva el rubor En los ojos y en los ojos De sueño, de bella, gitana, cuarenta flores Granada, tierra soñada por mí De rosas, de rosas, de rosas de suave Y en los ojos y en los ojos y en los ojos Que le dieron marco a la Virgen Morena Granada, tierra soñada por mí Y en los ojos y en los ojos y en los ojos y en los ojos